Hola, buenos días, soy Gilberto Ortega para Bitácora Pada Normal. Me habían pedido mucho que hablar de libros de leyendas de Baja California Sur. Hoy les voy a hablar de manera muy rápida de estos. Hay muchos libros de leyendas, estos considero los más relevantes por su fecha de edición, digamos que son como los más antiguos, o los más antiguos que son accesibles a la mayoría de la gente. Y hay muchos libros de leyendas, todos tienen lo suyo, pero estos parecen ser los más relevantes, por lo menos para mi punto de vista. El primero es la historia de Baja California, Pablo L. Martínez. Esta es la importancia, es que es un libro de historia en sí, y habla de los grupos originales, huacuras, pericúes, cochimíes, y habla de sus tradiciones, mitos, dioses. Este se puede adquirir en el archivo histórico, o igual se puede bajar de manera gratuita en la plataforma. Uno de mis favoritos es La Paz de Antaño, de los libros de la Chea, que fue publicado en los 70's más o menos. Este trae leyendas de la paz de los 50's, 60's. Es muy interesante porque conoce leyendas ya muy antiguas que ya casi no se cuentan. Este libro, por lo mismo, que es muy viejito y ya no lo pueden comprar, pero en alguna biblioteca se está, o lo tenemos digitalizado también en la página del archivo histórico, y lo pueden bajar de manera gratuita. El libro de mitos y leyendas de Leonardo Reyes Silva, es uno de los más completos, salió aproximadamente en el año 2000, y pues si hay una infinidad de leyendas, las más conocidas. Está el Mechudo, el Cerro del Pichilingue, el Cerro de la Calavera, etc. Este libro lo pueden obtener en el Instituto Subcaliforniano de Cultura. Igual ahorita no está abierto, pero por ahí está el mismo Leonardo Reyes Silva, hace varios relatos sobre estas leyendas, y son muy conocidas, la verdad, encontraron las leyendas que se encuentran aquí no es muy difícil. Otro libro que me gusta mucho, de otro amigo, de Mr. Adam Reyes, habla sobre animales imaginarios y fantásticos de Subcalifornia. Este está bien interesante, y también se puede adquirir en el Instituto Subcaliforniano de Cultura. Podemos, este... Bueno, en mi punto particular de vista, considero que es el primer libro que habla sobre esto en sí. Aunque ya en otros libros han hablado de sirenas y... 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 se transforman en animales y cosas así. Este es el primer libro dedicado especialmente a esos animales que se consideran leyenda en algún punto. Así que para mí es muy relevante y... y como spoiler, se viene en la segunda edición muy buena y con muchos más animales. Bueno, en general, estos serían los libros que les puedo recomendar para la cuarentena. Hay más y... si se encuentran algún libro de leyendas que no sean estos, igual leanlo, este... eh... toda la lectura es buena. Pero en lo particular, estos son los que yo creo que pueden conseguir más fácil y que pueden... y que les van a dejar muchas cosas. Bueno, eso es todo y muchas gracias. ¡Gracias!